La banda Tapatía Sea Ocean abre el show de Rise Against en CDMX El pasado 12 de marzo en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes Con Eric Canales como invitado especial para cantar Amnesia El pasado 12 de marzo en el pabellón oeste del Palacio de los Deportes Cuando se hace el estompe y la memoria no me falla El que se nos dejó ahora me pides regresar Un poco de la luz ya Y aún se ve que no pude en frente lo que siempre hiciera suficiente Y de todo en la vida Ya la heredera de mi cabeza No se ve que no queremos No se ve que no queremos En el pabellón oeste del Palacio En el pabellón oeste del Palacio En el pabellón, en el pabellón oeste del Palacio y la ¡No me he quedado, no me he quedado! ¡No me he quedado, no me he quedado! ¡No me he quedado! ¡Yo no fui usted y yo chante, no hay la cara que aquí se vó! ¡Alecúdalo a la tierra, teniendo fernadía, ¡Alecúdalo a la historia! ¡Oh, qué, yo, qué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!